El carnaval de encima de carnaval cantando vino ligero Vamos a cantar esta tarde, vamos a cantar esta tarde, este golpe coracero Voy a cantar con dañer, voy a cantar con dañera aunque no cargan sombrero Para que oigan y me apuren, para que oigan y me apuren que cantan los guariguenos Voy a cantar con dañera aunque no cargan sin construction Para que oigan y me apuren, voy a cantar con dañera handic prenda y me apuren que centan los guariguenos Cuando el mar he cantado, cuando el mar he cantado, cuando el mar he cantado yo Como le grimo, para que oigan y me apuren que se han chuco Voy a cantar con dañera aunque no cargan sosbrero Cos cos zoricas de laaca, yo no can mas duro Paso al pelo, todito lo quiero Desde la vivienda son 17 criaturas 17 criaturas, pero todito lo quiero Unos son pelos amarillos Unos son pelos amarillos Y otros son los pelos tegros Pero oigan, no, no, no Unos ojos rotados Unos los ojos rotados Otros con los ojos tegros Me ponen nataleight Oigan, no, 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 no Te puedes 123 Mujanny, no, 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 no La quita La quita No? La quita En el rayo 95, en el rayo 95, me hicieron hacer de nuevo. Oigan, no, porque las historias puras, porque las historias puras, comerse desde el cielo. Yo soy un hombre cristiano, yo soy un hombre cristiano, y en las sangres que los llevo. Perdón, hermano, y esta tarde calcio aquí, y esta tarde calcio aquí con todos mis compañeros. Perdón, hermano, y esta tarde calcio aquí, y esta tarde calcio aquí con todos mis compañeros. Palлонara me preocupa que estoy con estos viejos, que me tienesіл, nada me preocupa, que esto me quieres sentir que me estoy con estos viejos. Tengo arrucada la cara, tengo arrucada la cara, que hace poco tanto el pelo. Hoy me adoro, pero canzando en el arHA, pero canzando en el arHA, lo hago como un caballero. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!